Yo venía por este carril y el señor me chocó por detrás, el señor del carro se me metió por detrás de la moto y eso fue lo que pasó. ¿No hubo ninguna herida? No señora, no gracias, yo no hubo ninguna herida. Pero su moto sufrió daño. Sí, pues ya como quedó acabada. Sí señora, y el problema es para llamarla para Colombia ¿cómo? Para hacerme que me dejan llegar la moto a Colombia o algo, no sé cómo, porque eso vale mucha plata, la llevaba una moto a Zaforada. Es una moto de alto cilindraje, de una marca reconocida. Yo pensaba que tomaba la 34 que se iba para el sur, y resulta que ellos se estaban yendo hacia Humahuaca, e hicieron mal el cambio y de ruta se tomaron y yo la enfrenté. Menos mal que le di con poca velocidad, porque si yo le daba 80, 90, nos mataba, nos matábamos nosotros. Así que como yo venía despacio, logré frenar y darle el golpe. Y doy gracias a Dios que no hubo víctima, porque yo no la hice queriendo, porque él se cruzó de carril y ahí lo di yo. No había vuelta que darle.